Marte, también conocido como el planeta rojo, está siendo una de las mayores metas de la NASA en lo que a viaje espacial se refiere. Marte se encuentra cercano a la Tierra, rozando el espacio habitable en el sistema solar ocupado por nuestro planeta. Es el cuarto planeta más cercano al Sol, por delante de Júpiter. Entre nuestro planeta natal y el planeta rojo hay una distancia entre 249 y 206 millones de kilómetros. Dependiendo de su posición, ya que su órbita no es perfectamente circular. Hace poco se descubrió que en Marte hay un tipo de roca que solo se da en zonas acuáticas, lo que hizo aumentar las esperanzas de poder vivir allí. En cuanto a temperaturas, varían de menos 63,15 a 18,85 grados. El día es una hora más de la terrestre y los años duran 687 días. La atmósfera cuenta con un 95% de CO2. También hay vientos de 100 kilómetros hora. Debido a la larga duración y distancia hasta Marte, los combustibles poco eficientes, naves poco preparadas y escasos presupuestos, es difícil por ahora ir a Marte. Ahora hablaremos de algunos proyectos para ir a Marte. La New Shenzhou es un proyecto realizado por los chinos para relevar su antigua Shenzhou, que llevaba en la órbita de Marte más de 13 años. Orion es el nombre que se le da a la misión que lleva a cabo la NASA con la intención de llevar una sonda con capacidad para 6 pasajeros y que actúa de forma automática. Su primer lanzamiento sería para 2018. InSight es un proyecto de la NASA gestionado por Jet Propulsion Laboratory con la intención de investigar el planeta rojo. Esta misión tratará de enviar un robot geofísico. Está prevista para 2018. ESO Mars es una misión espacial dirigida por un pacto entre dos empresas, una rusa y otra europea. La primera parte del proyecto ya está en marcha. La segunda parte de este proyecto está prevista para 2018. Y ahora hablaremos sobre los combustibles. Los combustibles actuales se pueden dividir en sólidos y criogénicos. Los sólidos dan una mayor potencia y rendimiento, pero una vez que se encienden ya no se pueden apagar. En cambio, los criogénicos tienen la ventaja de ser muy difícil de almacenar, pero tienen la ventaja de conseguir una mayor velocidad y de poderse apagar. M-Dry es un propulsor que ha llamado la atención debido a que es físicamente imposible que funcione. Pero aún así, la NASA ha demostrado que funciona. Su funcionamiento se basa en añadirle corriente eléctrica, lo que crea un empuje de unos pequeños micronewtons. El propulsor iónico es el otro tipo de motor usado por la NASA, expulsando un adión insumitido a un campo magnético. Es un propulsor de poca aceleración, pero muy constante, por lo que es muy efectivo en viajes largos. El propulsor de antimateria es una idea de propulsor basada en las propiedades físicas de la antimateria. Al juntar antimateria con materia, se crea una explosión. Se dice que con un gramo de antimateria se podría ir y venir de Plutón. El problema es la dificultad de crear este combustible, además del elevado precio. La propulsión electromagnética es un método de propulsión que lograría hacernos viajar a la Luna en tan solo 4 horas y unos 70 días a Marte. El prototipo de traje que se ha elegido para viajar a Marte se llama Z1, capaz de trabajar en gravedad cero. Cada traje es personalizado con bandas de colores para identificar a la persona que esté dentro. Según la vida que llevan ahora los astronautas en la estación espacial, podemos deducir cómo vivirían los astronautas en la nave que les llevará a Marte. Tendrán que adaptarse y vivir en gravedad cero y a comer polvos. Una de las ideas propuestas para la alimentación de los astronautas en la nave es llevar polvos que al mezclarse con agua logren dar las tres comidas diarias. Esto conseguiría abaratar el coste del embalaje y ahorrar peso. Nuestra conclusión es que todavía no es necesario viajar a Marte debido a la difícil adaptación del ser humano y centrar los fondos en descubrir nuevos planetas más habitables e invertir más en un I+,D que logre encontrar naves más eficientes.